Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve madre de Dios, concebida inmaculada, inmaculada concepción. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve madre de Dios, concebida inmaculada, inmaculada concepción. Salve mujer hermosa, verdad sublime de Dios, obra suprema del Padre, donde Dios quiso nacer. María trono sagrado, templo fuerte de Dios, camino de luz eterno, de los tiempos plenitud. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve madre de Dios. Inmaculada concepción, concebida inmaculada, inmaculada concepción. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve madre de Dios. Inmaculada concebida, inmaculada concepción. Concebida inmaculada, inmaculada concepción. Salve mujer sencilla, salve llena de gracia, salve llena de gracia, salve llena de gracia, salve llena de gracia. Salve madre de Dios, concebida inmaculada, inmaculada concepción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció. El gran misterio de Dios, hombre, que a los cielos admiró. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que sea de mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Y el verbo para redimirnos, tomó su carne virginal. Vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de todo mal. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación. Virgen madre y señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Oración, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.